Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para ti. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula El león y el elefante. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda de Corintios 10.17 Se cuenta de un diálogo imaginario entre un león y otros animales en la selva. El león estaba haciendo una investigación con una pregunta básica. ¿Quién es el rey de la selva? En cada caso, precedía su pregunta con un rugido. Entre los entrevistados había un mono, una cebra, una tortuga y un elefante. Uno a uno con temor, pero sin dudar los respondieron. El león es el rey de la selva. Hasta que llegó el turno del elefante. Este usando su trompa, hació al león por la cola. Lo hizo girar varias veces hasta arrojarlo en un charco de barro. Lastimado, humillado y sucio, el león respondió. El hecho de que no supiera la respuesta correcta no significa tanto enojo. Este relato no es tan ficticio cuando de seres humanos se trata. Pareciera que nos sobran los motivos reales o imaginarios para jactarnos. Muchas personas suelen simpatizar con un determinado equipo de fútbol u otro deporte. He visto a varios decir, ganamos y somos campeones, cuando en realidad no hicieron nada. Si bien no hay lugar para la jactancia, Pablo abre una puerta hacia algo en lo que podemos gloriarnos. Dios, así Pablo declara que fue el primero en llegar a ellos para predicarles, actuando como apóstol de los gentiles. Es lícito gloriarse haciendo la labor encomendada por Dios y cumpliendo su misión. No se trata de gloriarnos de nosotros mismos, sino de Dios y de su amor que transforma vidas. J.C. Rael lo dijo así, sirvamos a nuestro señor con fidelidad, obedezcamosle lealmente como nuestro rey, estudiemos su enseñanza como nuestro profeta, sigámoslo como nuestro ejemplo, esperemoslo como nuestro redentor, pero por encima de todo, démosle el valor que tiene como nuestro sacrificio y descansemos por completo en su muerte como expiación por el pecado. Más que de cualquier otra cosa que podamos gloriarnos con respecto a Cristo, gloriémonos sobre todo en su cruz. El mismo señor dio la pauta por medio del profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Más alábese en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Cada vez que te creas un león, acuérdate del elefante. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!